Desde West Palm Beach, Florida, hoy nos encontramos con otro boxeador que pertenece igualmente a Palm Beach Boxing, a Edgar Figueroa, que va a hacer su debut como profesional en la cartelera que va a ser transmitida por Telemundo y promocionada por All Star. Y para ti esto es un sueño que va a empezar a hacerse realidad a partir del viernes. Sí, la anticipación para esta pelea ha sido muy muy grande, yo he entrenado junto al entrenador, el profesor Frank Martínez y el equipo de nosotros por mucho tiempo, es cierto que se han caído un par de peleas, pero seguimos entrenando positivos, mentalmente, físicamente me siento al 110% y aseguramos que el día de la pelea va a ser así también los resultados, al 110% también. Profesor Efraín, usted en el caso particular de Edgar, pues Edgar llegó a usted casi se puede decir de una forma accidental, porque vino al gimnasio a trabajar, él había sido goceador a Mateo, y se acercó a usted y le fue pidiendo que lo fuera dirigiendo hasta la que formó parte de lo que hizo uno de sus pupilos en el equipo. ¿Qué me puede hablar más sobre él, su entrenamiento, el trabajo que ha pasado para que llegara este día? Bueno, así mismo, cuando yo llegué al gimnasio a Pamei Fox, ya Edgar estaba ahí, era uno de los que daba clase, y también hacía sus cosas también ahí, y entonces un día se acercó a mí y me dijo que quería entrenar conmigo, y hasta hoy hemos hecho un buen dúo, él es muy voluntarioso, es un atleta que siempre está dispuesto. Entonces, ahí estamos, él ha hecho su entrenamiento muy consciente de lo que quiere, él es de esos atletas que siempre quiere más y más, y eso a nosotros nos ha llamado mucho la atención. Ya va a debutar, es lo que decía usted, es un sueño que él tiene hace tiempo, y él se ha preparado muy bien, porque él ha tenido, incluso en el mismo gimnasio nuestro, tenemos bolseadores de peso de él, que le exigen trabajo fuerte a él, y hemos ido a otros lugares también donde ha habido bolseadores de esa división, tienen unos peleadores aquí en esta zona de la Florida, y él ha tenido esa suerte de prepararse bien, bien, bien. Nosotros pensamos que él tenga un buen resultado en su competencia. Gracias. Según estuvimos también conversando en estos días atrás, profe, usted me comentaba de que Ilgar había sido un bolseador que aún sin haber debutado ha tenido la oportunidad de hacer el parry con bolseadores ya de cierto nivel, de gran experiencia profesional, y que han tenido resultados dentro de la copia y el bolsístico. ¿Y crees que eso tenga también mucha influencia en el resultado de esta pelea? Eso desde el punto de vista psicológico, físico, técnico, eso es altamente positivo para un atleta, cuando se ha preparado con atletas que son de más nivel que él, él ha tenido que tener más exigencia en el trabajo, además va copiando, va aprendiendo, además de las cosas que yo le pueda suministrar desde el punto de vista técnico táctico como entrenador, él también viendo otros atletas de más nivel que él, también aprende. Y psicológicamente es muy positivo porque ahí es donde vienen las conclusiones. Si yo con este atleta que tiene un gran nivel, trabajo bien, con otro que tenga más o menos un nivel parecido a mí, puedo también hacerlo bien o a lo mejor mejor. Eso pienso que es totalmente provechoso lo que hemos hecho con Ilgar. Esto es el parque que has tenido con estos bolseadores en los cuales ellos han contribuido contigo y tú has contribuido con ellos a las preparaciones en sus respectivos compromisos, ¿cómo te ha hecho sentir a ti ya como bolseador? A pesar de que no has debutado, ¿qué tú has visto que te ha dado esto de parque? Confianza, porque pienso con el entrenamiento junto a estos gran bolseadores, gente que tienen nombre, al saber que ellos han llegado a cierto nivel, si yo puedo dar un buen guanteo con gente de ese nivel, siento que lo puedo hacer con cualquiera. Y simplemente me ha dado la confianza que necesito para llegar al próximo nivel y hemos estado entrenando muy fuerte y me siento, en verdad, me siento muy fuerte. Y gracias a los guanteos, la gente que me ha ayudado a guantear, gracias al profesor y su entrenamiento que nos pone. Ilgar, como debutante, por supuesto, porque no te conocen mucho la afición. Bueno, ¿qué nos puedes hablar de cómo ha sido o fue tu carrera, Mateo, antes de pasar a quererse ya profesional? Bueno, mi carrera como aficionado empezó ya en el 2005. Llevo peleando como aficionado mucho tiempo. Ahora, al llegar a Florida, me encontré con el profesor que se entiende que era un entrenador en Cuba y lo que se escucha de Cuba es de lo mejor, de lo mejor. Entonces, siempre que lo vi en el gimnasio, siempre me daba las ganas de ir a preguntarle, profesor, puedo ir a entrenar con usted y eso. Entonces, ha sido mucho sacrificio, hemos entrenado muy fuerte, hemos tenido peleas, hasta peleas de aficionados que han sido grandes y hemos peleado con mucha gente, ya gente que han firmado profesionales y ahora pues me toca a mí. ¿De Puerto Rico? ¿De qué parte de Puerto Rico tú eres en sí? De Morovis. De Morovis, Puerto Rico. Pues ya sabes, Morovis tiene un representante aquí, próximamente, un campeón puertorriqueño, lo mismo le dira a la afición puertorriqueña, pues uno más que ingresa en ese ejército puertorriqueño en el boxeo y una isla que ha dado muchos, pero muchísimos logros y figuras históricas, legendarias. A esa afición, muy buena afición puertorriqueña y va a estar presente esa noche, ¿qué le puede mandar un mensaje? Bueno, mi gente de Puerto Rico, aquí hay otro guerrero, otro titán como los de Morovis, aquí ready para la guerra y traerle de lo que les gusta a ustedes, mucha sangre, mucho corazón y cría y vamos para adelante. Pues Puerto Rico, otro más que se suma, contamos con su apoyo. Gracias.